Solo tienes que correr mi hermano No, espera, espera Vamos, vamos, corre hacia adelante Perfecto, corre, 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 corre Brazos arriba, brazos arriba, muy bien Vamos Bien, Frank Sube la mano, sube la mano, perfecto Saca los brazos, saca los brazos de la... Afuera, hacia afuera Hacia afuera A tu cabeza no diré Baja la mano izquierda Más izquierda Tira tu cuerpo a la izquierda, vamos Más izquierda Un poco más Frena un poco más izquierda Un poquito más, baja tu brazo un poco más izquierda Perfecto Bien, ah Dime Ok, sube las manos Suave, relájate Tira las manos adelante Ok Un poquito a la derecha ¿Listo? Frena los dos Anda frenando hasta los hombros, ¿ya? Frena ahí, frena ahí ¡Corre, corre, corre! Bien, Brian ¡Gracias!